Hoy hemos venido aquí a exponer un poco qué es el modelo de la Junta de Castilla y León y lo que es la implementación de la Agenda 2030. Hemos querido poner de manifiesto la necesidad de que para el éxito de esta agenda es necesaria la localización, la particularización de la agenda en los distintos territorios. Más en el caso de comunidades autónomas, como es el Consejo de Castilla y León, tiene competencias exclusivas en áreas como la educación, la sanidad o los servicios sociales que son esenciales para avanzar en esa Agenda 2030. Una agenda que lo que pretende es establecer un desarrollo económico desde el punto de vista sostenible, económico y medioambiental para garantizar el bienestar de las personas a día de hoy, pero sobre todo también de las generaciones venideras. Esto implica una forma distinta de trabajar para toda la sociedad, pero sin duda también para las administraciones. Todo ello nosotros desde Castilla y León lo venimos trabajando desde el septiembre de 2015. El gobierno de Castilla y León asumió como un compromiso avanzar en la consecución de esa agenda en su territorio. Para ello se trabajó en distintos ejes. Por un lado el de la formación, tanto de los empleados públicos, de manera especial de los docentes, a través de la información y la sensibilización en distintos sectores de la sociedad, de manera especial también con la gente más joven, a través de los programas de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y sobre todo en la organización interna, asumiendo desde luego la coordinación de la Consejería de la Presidencia, pero creando un grupo de trabajo técnico al que el gobierno encomendó la elaboración de unas directrices para esa implementación de la Agenda 2030 adaptada a Castilla y León. Documento que se ha hecho partícipe a toda la sociedad civil que quisiera aportar algo en esas directrices. Ha sido amplio ese proceso de participación. Tenemos ahí un documento que es el que tiene que servirnos de guía de trabajo. Ese documento lo que viene a establecer es un análisis de Castilla y León en cada uno de los 17 objetivos, donde estamos y también los retos hacia donde queremos avanzar. Y por tanto poniendo el foco sobre las prioridades a las que tienen que ir dirigidas las políticas públicas. Este es el modelo que hoy hemos expuesto aquí y que como siempre nosotros, tanto con el gobierno anterior como con el gobierno actual, hemos señalado que es necesaria mantener esa coordinación con el gobierno de España para lograr el éxito desde luego como país. Pero sin olvidar las peculiaridades de Castilla y León en esa Agenda 2030. ¡Gracias!